Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden perfectamente bien. Como ven en el título del video, muy contento por esto, voy a ingresar unos rásboras arlequines al acuario de 240 litros. Otro más de la familia de los rásboras, en este caso el arlequín, un pez extremadamente común, muy lindo. La verdad, en este acuario hoy en día, como ya saben si vienen viendo mis videos, tengo unos 12 micro rásboras galaxy y unos 9 micro rásboras esmeralda, en nombre científico el micro rásboras galaxy daño margaritatus y en nombre científico el esmeralda el daño erythomicron. Estos rásboras arlequines con nombre científico tienen trigonostigma heteromorfa. Una vez que la bolsa llegó a la temperatura del acuario los pasé a un balde que utilizo solamente para el acuario con un sistema de, con una manguerita o un aireador, estuve haciendo el traspaso por goteo y luego tapé el balde con un trapo oscuro, así se mantenía todo bastante oscuro y no se estresaron tanto los peces, creo que es la mejor forma de hacerlo, aunque, bueno, hay algunas cosas que me tienen duda con todo este tema del traspaso por goteo, pero lo veremos quizá más adelante. Hoy en día quiero presentarles cómo van a estar estos peces en mi acuario. Podemos también leer un poco de información acerca de estos peces para introducirnos un poco mejor a qué habitante nos estamos refiriendo. Es un pez pequeño de la familia de los ciprínidos. La especie se convirtió en un favorito instantáneo entre los acuaristas después de su introducción a principios de la década de 1900. Y es la especie más conocida y más conservada entre todos los rásboras. La especie se clasificó originalmente en el género rásbora y se le dio el nombre específico de heteromorfa de forma diferente para aludir el hecho de que la forma de su cuerpo difiere de los otros miembros de ese género. De hecho, si lo ven, es bastante distinto a lo que son los otros rásboras esmeralda y los galaxy. Tienen un cuerpo bastante distinto, de hecho parecen más como tetras. El nombre común alude al parche triangular negro en el cuerpo que recuerda a los patrones que se encuentran en el traje de un arlequín. Un pececito que tiene como una tonalidad medio roja con un triángulo negro atrás. Acá se los va a ver transparente porque recién los ingresos hoy no están del todo adoptados. De hecho, están medio ocultos y escondidos. Son bastante tímidos, pero es normal hasta que se acostumbren. De hecho, en el acuario los tenían con una luz muy oscura. Estaban todos oscuros. Así que es normal que se asusten también a que cada vez que se prende la luz, ellos se escondan. Ya pasaron unos días de que yo los ingresé. Y durante la noche sí, es verdad que nadan en cardumen. Y eso es muy lindo de ver, la verdad. Pero solamente durante la noche. Cuando se prenden las luces, es como que se escondan. Es el ingreso de nueve rasboras arlequines. Eran todos los que tenían en el local, porque si no yo hubiese comprado más. Un cardumen mucho más grande. De hecho, tiene una particularidad muy linda. Y nadan en conjunto todos. Es increíble. O sea, nada que ver a lo que son los Galaxy o los Esmeralda que van repartidos por todos lados. Estos son de cardumen. Y la verdad que como que lo respetan bastante a ese cardumen. Se van moviendo de un lado para el otro, todos juntos. La verdad que verlos nadar en el acuario a la noche con las luces apagadas es divino. El pez rasboras arlequín es originario de Malasia, Singapur, Sumatra y el sur de Tailandia. Habita arroyos y otros cursos de aguas caracterizadas principalmente por bajos contenidos minerales y altas concentraciones de ácidos úmicos disueltos. Estamos hablando de peces de aguas ácidas. A pesar de la química del agua relativamente uniforme de esos diversos hábitats que habita el rasboras arlequín, es un pez adaptable en el acuario. Siempre que la migración de los peces a aguas de diferentes parámetros químicos se realice con debido cuidado. Hoy en día como todos los peces de criadero están adaptados a grandes rangos de parámetros. Aunque todos los que comparten mi acuario particularmente son de aguas, son de Asia. Digamos, son asiáticos, son peces asiáticos y comparten todos los mismos parámetros que son aguas más ácidas que duras. Están en el rango de entre 6 a 7,8 de pH. Ya sabemos que peces de criadero son completamente distintos a los peces realmente sacados de su hábitat natural. Pero tratemos de por ahí jugar un poco y llevarlos a las condiciones que realmente ellos son originariamente. Son peces que originariamente están en condiciones de entre 22 a 27 grados. El rásbora arlequín es un pez de cardumen y debe mantenerse en un grupo compuesto por mínimo de 6 individuos. Aunque los cardúmenes de mayor número son preferibles. No solo por el punto de vista del bienestar del pez, sino desde un punto de vista estético. Y eso es real porque ver a esos peces nadando todos en conjunto la verdad que es algo hermoso. Bueno, podemos decir que mi acuario es una especie de geográfico asiático. Aunque las plantas no tienen nada de Asia, comparten todos peces que son rásboras, los danios y los arlequines en este caso. Mi idea es agregar y sumar arlequines porque 9 me parecen pocos. De hecho quiero tener un buen conjunto y además de que naden en cardumen. Y quizás más adelante también agregar unos rásbora spey que son muy similares a los arlequines. Y también unos otocinclus que comparten parámetros. No sé si son asiáticos, eso lo tendría que ver bien. Pero me gustaría también algunos comedores de algas que me ayudan a controlar un poco la filamentosa de ese juego que tengo de dióxido de carbono casero. Que varía mucho, hay una variación muy grande y eso por ahí a veces me genera un poco de filamentosa. Cosa que seguramente con unos otocinclus hermosos bichos le estará bastante controlado. En un principio mi idea por ahí era tener solamente una sola especie que eran los rásboras galaxy. Pero no, la verdad que no porque es un agüario muy grande y quiero empezar a meter bastantes cardúmenes de peces bien pequeños, rásboras, asiáticos. Y bueno, quizás algún grupo de otocinclus también sumarlos a este acuario que son también peces muy pequeños. Los rásboras son hermosos los arlequines y realmente estoy ansioso por comprar un grupito más. Hice como una especie de ficha técnica del pez que espero que les haya ayudado, que les haya interesado. Y nada, muy contento con estos peces que realmente le dan como muchísima vida y una diversidad de colores bastante grande al acuario hoy en día. Los invito a suscribirse al canal, a compartirlos. Muchas gracias realmente por toda la gente que se estuvo sumando últimamente. Que estuve bastante ausente pero aún así se sumó un montón de gente y estoy sumamente agradecido. Gracias por todos los mensajes que me mandan. Pongan acá abajo algún comentario, compártanlo, pongan me gusta y todas esas cosas. Espero que tengan un excelente día, semana, mes, año o lo que quieran tener gente. Realmente muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima. Chao.